Hola, yo soy Julia Gama, actriz, Miss Brasili, virreina de Miss Universo y hoy les daré algunos tips de cómo posar de la mejor manera para que luzcan espectaculares. Cuando posamos no hay como cierto o errado, pero sí hay unos tips para que luzcamos aún mejor. Así que les voy a compartir ahora. Una de las cosas es la postura. Si tenemos nuestros hombros así, desanimadas, ya eso no transmite lo que queremos. Así que la postura es el primer paso para una buena foto, ¿verdad? Ya luego tenemos nuestra cintura así totalmente de frente y retas, no estamos dando la mejor forma a nuestro cuerpo. Luego, si estamos de frente podemos quebrarlo y así tenemos aquí un poquito más para marcar nuestra cintura o podemos dar una voltita así donde tenemos esta forma y ya tenemos nuestro cuerpo más bonito para la foto. Luego, las manos podemos jugar de todas las maneras, dando la intención que queremos, ¿verdad? Junto con eso, acompañando con nuestras expresiones faciales. Y yo personalmente creo que una buena sonrisa desde nuestro corazón es la mejor expresión de que nos somos y la mejor manera de lucir de ellas. Otro tip interesante es saber cómo posicionar nuestro mentón porque si lo aplastamos así quizá no nos da la mejor proyección y la mejor figura, ¿verdad? Ya si lo subimos mucho podemos sonar como arrogantes. Bajar nuestros hombros, dejar el mentón en 90 grados nos ayuda a no aplastar nada y tampoco parecer arrogantes, sino que tener una postura de confianza y de debilidad. ¿Y tú, conoces algún otro tip? Coméntalo aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.